Le reitero este día que el reportero más importante, la fuente de información más importante que tenemos son ustedes. En medio de toda la desinformación que comienza a circular en redes sociales, lo más claro y lo más cierto es lo que usted está viendo en su comunidad, en su lugar de origen. Y estamos nosotros ahora escuchando y le agradezco que participe con nosotros desde Tacámbaro a don José Pulido. ¿Qué ha visto usted don José en Tacámbaro? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Pulido, me reporto de aquí del área de Tacámbaro. Quería hacer un pequeño comentario, Javier y ojalá alguien del gobierno federal tomara las cosas un poquito más en serio. Aquí en Tacámbaro desafortunadamente notamos que la gente como que no está tomando con la seriedad que se necesita con respecto al coronavirus. La gente sigue haciendo su vida normal, no se están tomando las precauciones de sanidad. Inclusive ahorita traemos la controversia aquí por la Nueva Jerusalén en el área de Purbarán, que supuestamente se va a llevar a cabo lo del Vía Cruces. Entonces, a pesar de las advertencias de las autoridades, siguen de necios que quieren llevar a cabo. El problema en sí que estamos ahorita con pendiente, todos los lugareños de aquí de Tacámbaro, es que supuestamente vienen peregrinaciones de otros estados aquí a esta área. Entonces, nuestro mayor concerniente es si alguien de ellos, de los que vienen de fuera, viniera infectado. Tacámbaro no está preparado para una pandemia. Entonces, hasta ahorita las cosas están tranquilas. Volvemos al tema. Como vemos que el gobierno federal no está tomando cartas en el asunto, creo que ya debería de tener en cada comunidad, en cada estado, en cada municipio, de perdida una ambulancia, con lo necesario, en caso prevenir o no. Pero como que notamos que el señor López Obrador no está tomando esta situación como se debería de tomar. No sé, obviamente, si el presidente esté preparado en sentido de medicamentos, de hospitales, de médicos, de enfermeras, para una pandemia ya de proporciones mayores. Entonces, yo creo que deberíamos de tomar las cosas con seriedad. Desgraciadamente, todas las personas que trabajan en el gobierno cuentan con los medios necesarios, incluso de tener sirvientes que pudieran llevarles lo necesario a sus casas. Nosotros no. Yo tengo una mamá de 70 años que depende de mí, que estoy trabajando, que desafortunadamente corro el riesgo de traerle el virus a domicilio. Entonces, hay que tomar un poquito las cosas con seriedad y dejémonos de que nos esté valiendo madre la situación. Aquí en Tacámbaro notamos que las personas no se están cuidando, no se están tomando las cosas con seriedad. No se está cayendo ni se está diciendo que caigan en pánico. Simple y sencillamente que tengamos un poquito de responsabilidad. Creo que ya somos adultos. Entonces, deberíamos de tomar las cosas con seriedad. Yo aquí ando en carretera, noto que la gente le vale gorro, está tomando, sigue llevando su vida rutinaria. Y yo creo que yo no tengo necesidad de obtener una infección y traerla a mi casa por gente irresponsable y estúpida. Entonces, hay que tomar un poquito de conciencia. Gracias. Hay que tomar un poquito de conciencia. Tiene usted toda la razón, señor Pulido. Debemos de concientizarnos. Las autoridades, tanto de Turicato como de Tacámbaro, como de todos los municipios circunstantes a la Nueva Jerusalén, deben de tomar medidas urgentes para evitar eso. Esto es en serio. Como es en serio la voz del señor Pulido, una madre de 70 años a la que tiene miedo contagiar porque él tiene la necesidad de salir a trabajar. Esto es lo que necesitamos escuchar ahora. Los necesitamos a ustedes. Que nos manden un mensaje de voz, como lo hizo el señor Pulido. Que nos manden un texto, un video, una foto. Lo que usted quiera a través de WhatsApp a este número. Porque aquí lo más importante es usted. Tu participación es sumamente importante. Si consideras que hay algo de lo que se tenga que enterar la autoridad o que quieras hacer público en este espacio, mándanos un mensaje de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp 4431 11 76 53. 4431 11 76 53. Porque nuestro reportero más importante eres tú. Aquí te escuchamos.